¿Qué es la Alcaldía de la Alcaldía? La idea de la modificación es que el diseño del plan parcial se adapte a las nuevas condiciones de la ciudad y a las condiciones propias del territorio. En las mesas de trabajo adelantadas hemos contado con la participación de líderes de la comunidad, miembros de la Alcaldía local y representantes de entidades en las cuales se han resuelto inquietudes, se han recogido aportes que serán incluidos y están siendo incluidos en el proceso de modificación del plan parcial USME-3 Quebradas. También hemos resuelto inquietudes sobre las unidades de actuación UG1 y UG2 en las cuales se encuentran en desarrollo y los líderes han planteado todas sus inquietudes frente al tema. En los meses de abril, mayo y junio se realizaron cuatro socializaciones con los principales líderes de USME, con los cuales se priorizaron las principales problemáticas y potencialidades del proyecto. Este proceso se construye a partir de cuatro ejes temáticos, los cuales son habitar, el tema ambiental, el tema de movilidad y el tema de espacio público y equipamientos. Además de la revisión de los cuatro pilares integrados en la modificación del plan parcial, los participantes de la comunidad a través de los líderes, la Alcaldía y las entidades han planteado la necesidad de incluir aspectos de las comunidades campesinas y ancestrales que forman parte de todo este proceso de modificación. Las inquietudes planteadas y las observaciones y propuestas son incluidas en todo este proceso. La Academia y el Instituto Humboldt también participaron en el proceso de co-creación al compartir sus investigaciones, hallazgos y propuestas en el foro académico El Borde Urbano Rural en la localidad de USME, en el cual, junto con la comunidad, se concluyeron tres aspectos de gran relevancia. El primero, preservar y fortalecer los valores ambientales. El segundo, defender y armonizar los modos rurales de habitar. Y por último, consensuar con la comunidad las oportunidades identificadas en el territorio. En este ejercicio de participación y en el marco de la transición del Plan de Ordenamiento Territorial, realizaremos una mesa de trabajo con los líderes de USME para definir los próximos tres encuentros en los que queremos socializar este proceso y recoger otros aportes que los residentes del proyecto consideren importantes para la modificación del Plan Parcial Tres Quebradas USME. Adicionalmente, en coordinación con la comunidad, se desarrollarán los estudios técnicos y el censo socioeconómico con el fin de proporcionar información sobre el documento final modificado. Luego de este proceso, ejecutaremos unos talleres con la comunidad del sector y desarrollaremos estudios técnicos para la modificación del Plan Parcial. Transformamos y desarrollamos juntos la ciudad.